Y yo a mí, a mí, querida, man a mano, te llego a la mar, que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar. Que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar. Que me lleve, que me traiga, man a mano, siete funtas de bondor. Que me engluta, peche preto, para salvar del amor. Que me engluta, peche preto, para salvar del amor. Y yo a mí, a mí, a mí, querida, man a mano, te llego a la mar, que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar. Que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar. Que me lleve, que me traiga, man a mano, siete funtas de bondor. Que me engluta, peche preto, para salvar del amor. Que me engluta, peche preto, para salvar del amor. Y yo a mí, a mí, a mí, querida, man a mano, te llego a la mar. Que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar. Que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar.